Hola que tal bizcochos como están espero estén bastante bastante bien me da mucho gusto saludarles se imaginan a Gabriel Montiel como diputado federal saben quien es Gabriel Montiel el youtuber mas famoso de México el gabo como lo conocen muchos wherever tomorrow así es el wherever tomorrow en una de sus redes sociales ha posteado que le han ofrecido una diputación no dice el partido ni nada pero el partido que mas se acerca o el partido que ha jugado con estas estrategias de invitar a famosos a las diputaciones es el PRI por lo que no dudemos que Gabriel Montiel wherever tomorrow en un futuro no muy lejano se siente en la cámara de diputados el mismo bromeando menciona en su primer tweet dice en otras noticias la semana pasada me ofrecieron un programa de tele y una diputación si es neta le dice a todos sus seguidores y posteriormente poste a otro twitter que dice así ya me vi grabando snap en la cámara de diputados no duden que wherever tomorrow Gabriel Montiel en un futuro se siente como muchos otros diputados como muchos otros famosos en esa cámara tan famosa donde no hace nada van a dormirse a rascarse la panza ese sería un gran disparate para toda la ciudadanía mexicana que llegue un comediante youtubero al gurú de la cámara de diputados no dudo de las capacidades intelectuales del wherever tomorrow como comediante como el youtuber más famoso que ha dado nuestro país se lo admiro se lo respeto pero de eso que sea diputado va a ser diputado casi casi estoy seguro que por parte del PRI y más aún como diputado plurinominal que todos ya saben que nadie vota por esos diputados únicamente el partido los pone y veremos qué es lo que sucede la verdad no lo dudo cuídense mucho bizcochos me dio mucho gusto saludarles recuerden darle like compartir suscribirse al canal nos estamos viendo pronto sale pues bye